La policía detuvo a los sospechosos de tratar de robar una camioneta en el norte de Quito. Además, se aprendió a supuestos delincuentes quienes habrían asaltado a transeúntes. El primer caso fue resuelto por la policía minutos después de que un ciudadano denunciara el robo de su camioneta. La policía motorizada logró realizar un operativo y recuperaron el automotor. Se montó un operativo inmediato y al trabajo eficaz del grupo motorizado se logró interceptar a los presuntos individuos que habían cometido este ilícito. Los delincuentes fueron capturados de inmediato. Ellos habrían utilizado una llave maestra para poder abrir el vehículo. Se realizó la presión en delito flagrante al ciudadano y asimismo la retención de la camioneta. Lo cual se va a realizar el trámite pertinente. El segundo caso se trata de la detención de estos sujetos acusados de haber asaltado a una persona y después huyeron en un taxi. Los delincuentes fueron interceptados por la policía minutos después de cometer el hecho. Quienes se trasladaron en un vehículo taxi, los mismos que se les dio la persecución encontrándoles, interceptándoles en el sector Eucalitos, se les logró detener, neutralizar asimismo con el uso progresivo de la fuerza. Todos los delincuentes detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades para su respectiva audiencia de juzgamiento. Informo Javier Gallo.